Un emotivo homenaje póstumo rindió el Congreso de la República al fallecido ex-senador Juan Inchaustegui. En la ceremonia de honras fúnebres participó el presidente del Congreso y los voceros de las diferentes bancadas. El Congreso de la República rindió un homenaje póstumo al ex-senador Juan Inchaustegui Vargas. El hall de los pasos perdidos de Palacio Legislativo se instaló una capilla ardiente, fue escenario de reconocimiento al ex-senador del Partido Político de Acción Popular. Daniel Salaverri extendió su pésame a la esposa e hijos. Juan Inchaustegui tuvo las palmas magisteriales por su vocación en favor de la educación. Ocupó importantes cargos públicos en nuestro país, fue ministro, fue senador, pero sobre todo fue un hombre decente. Y eso es lo que le reconocen quienes lo conocieron más de cerca. Fue un hombre decente, un hombre ético y nos debe de servir de ejemplo, no solamente en el ámbito de la gestión pública, sino en cada paso que demos en nuestra vida. Parlamentario de diversas bancadas tuvieron palabras de elogio y recuerdo del ex-ministro de Energía y Minas, que representa una figura de motivación. En el año de 1984, y distraí él con esa inscripción, marca su lealtad y fidelidad al partido, al imagen y al ejemplo de Fernando Belaunde. Cuando el presidente quería averiguar o estar al tanto de temas de energía, Juan Inchaustegui era el referente. Era el referente porque no únicamente fue su ministro de energía, sino era un entendido en la materia. Yo quiero expresar el nombre del partido aprista peruano, hacia Acción Popular, como partido democrático del país, hacia la familia y los peruanos en general, que no podemos sino inclinarnos ante los restos de una persona amiga que ha servido al Perú con gran desinterés y con debido cumplimiento de sus funciones. Don Juan Inchaustegui descansa en paz y el Perú agradece tu gestión. Solamente para agradecerles por este lindo homenaje que le están haciendo a nuestro querido padre, ver el reconocimiento no solamente del partido, sino de los otros partidos que están acá en el Congreso, confirma lo que él siempre quiso hacer, el concertar, el buscar el diálogo, el ponerse en el lugar del otro. Juan Victoriano Inchaustegui Vargas fue un ingeniero mecánico de profesión y ministro de Energía y Minas durante la segunda gestión de Fernando Belaunde y ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Gracias.